Hola, hoy vamos a preparar Petit Suisse, Petit Suisse de fresa natural para darles a nuestros niños una merienda o un postre muy saludable. Si todavía no estáis suscritos, recordad suscribiros, así tendréis siempre la notificación, si pulsáis la campanita, de que hay un nuevo vídeo en el canal. Bienvenidos al paraíso. Los ingredientes que vamos a necesitar son 100 gramos de fresa, podéis utilizar otro tipo de fruta, se me ocurre plátano o piña, por ejemplo. 25 gramos de azúcar, que si queréis podéis no ponerlos, simplemente es para darle un pequeño toque de dulzor, pero es cierto que cuanto menos acostumbremos a los niños a tomar azúcar añadido, pues mucho mejor. Por ejemplo, si ponéis plátano, desde luego yo no pondría nada de azúcar. Vamos a necesitar 4 hojas de gelatina neutra y 500 gramos de queso fresco. ¿Por qué queso? Os preguntaréis. Porque los Petit Suisse son queso, aunque nos parezca que es como un yogur, porque tienen ese aspecto de yogur, y además los comprados muy dulces y muy llenos de calorías vacías, por eso es muy recomendable que utilicemos esta facilidad que tenemos de hacer nuestros propios Petit Suisse para darles a los niños, como os dije, una merienda saludable o un postre saludable. Queso fresco, batido, podéis utilizar cualquier otro tipo, pero bueno, este que ya es batido, que lo podéis comprar en estos botes grandes, pues estupendo. Y vamos a necesitar también agua fría para poner a hidratar la gelatina. Y vamos a empezar por eso. Ponemos la gelatina, 4 hojas, a hidratar. Si ponéis más hojas, pues saldrá más cuajado. Aquí con 4 yo creo que va a estar en el punto justo. Y empezamos poniendo las fresas en el vaso del Thermomix. Están lavadas, siempre es recomendable lavarlas con el rabo para que no pierdan sabor. Entonces le quitamos el trocito del rabo. Uy, me cayó una hojita. Y las ponemos en trozos. Aproximadamente 100 gramos. Ahora estamos en plena época de fresas. Así que hay que aprovechar la fruta de temporada. Muy bien. Voy a añadir el azúcar. Y vamos a trocear 5 segundos a velocidad 5. Y programamos 5 minutos, 100 grados y velocidad 1. Pues ya tenemos aquí nuestra compotita de fresa. Y vamos a añadir las hojas de gelatina escurridas. ¿Veis? Ya están escurridas. Ahora en esa compota caliente se va a disolver. Para ello vamos a mezclar 10 segundos a velocidad 5. Añadimos ahora el queso. Y vamos a licuar, a mezclar, un minuto a velocidad 7. Y así de rápido y sencillo tenemos listos nuestros pétis suís. Voy a ponerlos en estos vasitos de yogur. Fijaos ya la consistencia que tiene. Cuando se enfríen se pondrán más consistentes todavía. Tapamos y dejamos enfriar. Cuando estén ya totalmente fríos, os lo enseño y lo catamos, claro. De momento, una pruebita. Mmm, un riquísimo pétis suís. Acabo de sacar del frigorífico los pétis suís. Estos deliciosos postres lácteos a base de queso y fresas naturales. Y, como veis, está totalmente cuajado. Fijaos la consistencia. Si os gusta más blandito, pues menos gelatina en todo caso. Pero esto, mmm, huele riquísimo. Y se funde en la boca. Estoy segura de que a vuestros niños, o no tan niños, les va a encantar. Postre, merienda saludable, fresas naturales, queso fresco y un poquito de azúcar. Que lo podéis sustituir por edulcorante o directamente no poner. No hay ningún problema. Con plátano, por ejemplo, os animo a que no le pongáis nada de azúcar. Y bueno, que es súper sencillo, muy fácil, muy natural. Y espero que os animéis a hacerlo. Que aproveche, eh. ¡Suscríbete al canal!